Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos contacto ya con el amigo Juan Marte. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas noches al equipo del programa. Agradecido de la oportunidad conferida. Tuve que hacer hasta oraciones para poder verlo. ¿Y a dónde usted se me está metiendo, patrón? Borrado con zika de gato. En la CNTT no había liquid paper. Bueno, usted tiene mucho que no va a la sede. No, no, eso es verdad. A la sede hay hasta una foto suya allá. Ah, no, pues, hay que coger para allá. Para por lo menos recordarlo en foto. Mira, hermano. Usted ya aquí los santiagueros los perdimos. No diga eso, patrón, que la voz suya es una voz autorizada. Ya su serie es cero uno. No, patrón, treinta y uno. Treinta y uno por siempre. Mira, Juan, decía aquí, analizábamos con el amigo Jaime Casanova, que hemos visto cómo tú has levantado un apoyo a los sindicatos que están en Santiago levantando una voz de protestas y tú has mantenido un apoyo. Primero hiciste un ejercicio extraordinario no de trancar las posibilidades, no de cerrar el paso, abierto a que Santiago se modernizara, se desarrollara, y estuviste con testes con que se construyera el monoriel. Ahora, siempre pusiste como condición que no se dejara en la calle a los trabajadores del transporte que durante 40, 50 años se han echado en sus hombros, ellos y su familia, esa solución a una función, a un servicio que debía prestar el Estado. Y que muchos jóvenes profesionales salieron del trabajo de esos trabajadores. Ese es el plus. ¿Qué hoy está sucediendo que hemos visto este movimiento? Creíamos que todo andaba tranquilo, en paz, y que estaban las situaciones resueltas, Juan. Mire, Ángel, usted que me ha tratado a mí, me ha tratado en el plano personal, y nos hemos tratado desde el oficio comunicacional, político y profesional, lo que está realizado como Ñanero. Y en mi área, generalmente ha sido una vida gremial. Quienes conocen a los dirigentes chofereros de la República Dominicana, lo conocen un día como empresario, otro día como político, otro día como revolucionario, van cambiando, dependiendo de las circunstancias. La realidad es que yo no soy empresario del transporte, porque no tengo inversión en el transporte, no soy chofer, no tengo intereses dentro del sector del transporte, más que representar a mis agremiados, a mis afiliados, a mis compañeros del transporte, porque yo vengo de ser taxista, a ser propietario de compañía de taxis, y llegué a tener nueve, y después convertirme en un gremialista. Cuando llegué a Conatra y en poco tiempo fui el secretario general de Conatra, y por diferencia que no viene al caso, como el presidente de esa institución, decidimos formar la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT. CNTT. Yo en lo personal, creo cuando una persona me habla, y no entiendo que debe haber mentira en nadie, y que no debe haber razón para que las cosas que se dicen no se cumplan. Por eso, nosotros hemos mantenido conversaciones fluidas con el gobierno dominicano desde que se anunció el monoriel y el teleférico, desde que se anunció, y desde que se anunció, tal como usted dice, nosotros hemos dicho que no podemos ponernos al desarrollo, que nosotros creemos en el desarrollo y creemos en el crecimiento de esta ciudad, de la ciudad de Santiago y del país. Y el transporte es sabia, vital, el desarrollo de los pueblos. Un país va como va su transporte. Entonces, nosotros nunca nos atravesamos delante de un proyecto importante, oneroso, claro, con una inversión demasiado grande, estamos hablando de 38 mil a 39 mil millones de pesos, con ciertos niveles de discrecionalidad, que no lo entiendo, porque en el momento que se produce esta entrevista, yo no sé quiénes son los beneficiarios, no solamente de esta inversión tan cuantiosa, tan cuantiosa, sino con quien va a ser el concesionario de esta obra, a la cual el Estado dominicano va a tener que entregar el subsidio multimillonario, tal como lo entrega al Metro de Santo Domingo, que son aproximadamente 100 millones de dólares, y a la onza, que son 40 millones de dólares. Aquí en Santiago, la lucha en la construcción de este monoriel, más que una solución en materia vial, en materia de tránsito y transporte, este es un gran negocio, un gran negocio empresarial, que yo, aunque lo he considerado extemporáneo, no he querido atravesarme en el medio de la ciudad de Santiago, y por eso desde el inicio pedimos que solamente los beneficiarios de este proyecto y el Estado dominicano contestar a la pregunta de cuál sería el destino de los que construyeron el modelo de transporte donde circulará el monoriel, que es en el origen de la ruta F, en la gloria, y en el destino donde termina la ruta F, afectando a más de 700 choferes de la ruta F, a más de 600 de la ruta A, a más de 300 de la C-Piña, a 200 y pico de la Z-P, y otras rutas. Nosotros hemos pedido de buena manera, y se lo pedimos al ex-ministro Lisandro Macarrulla, se lo pedimos al anterior incumbente del Intran, el licenciado Rafael Aria, se lo pedimos a Hugo Vera, y se lo hemos pedido inclusive al reciente incumbente del Intran, que lo único que nos interesa es que se sienten con los choferes, que se sienten con los inversionistas, que se sienten con los operadores de ruta, y contesten esa pregunta, que hagan un levantamiento, y entendiendo que esos hombres y mujeres que han elegido trabajar en lugar de atracar o robar, que han elegido levantarse a las 5 de la mañana y irse a la casa a la 10 de la noche, con los riñones jodidos, desbaratados, eligiendo trabajar como le enseñaron sus padres, en lugar de hacer lo mal hecho, que el Estado Dominicano asuma ese pasivo. Siempre hemos creído, y creemos, que el Estado Dominicano va a asumir ese pasivo con los choferes, porque no podemos creer una cosa diferente, porque no se puede llegar a ser tan viri, tan desgraciado, tan abusador, para instaurar un negocio tan multimillonario, tan lucrativo, desplazando o avasallando al hombre de trabajo. Yo no he visto eso en el presidente Luis Binader, entiendo que es un gobierno que no avasalla, que es un gobierno que conversa, que es un gobierno que le busca solución hablada a la problemática, y en esta semana, inclusive en la oficina nuestra, estuvo el ministro de la presidencia, Joel Santos, reunido con la dirección de la Ruta F, y prometiéndole ese levantamiento que nosotros pedimos, pero que llega después de dos años, y casi cuatro meses de haber iniciado la obra, y llega inclusive en un proceso eleccionario, donde no se sabe dónde va a terminar esto. Exacto. nosotros hemos tenido que salir, que salir a la calle, no a crearle malestar a nadie, porque nosotros ni estamos en la oposición, ni estamos en el gobierno, ni estamos con uno, ni estamos con el otro, pero sí para que el gobierno se reúna con esos infelices, que le busque una solución a esos infelices, y que lo haga el gobierno con ellos, porque a diferencia, a diferencia de otro proceso, en lo que se ha involucrado el Estado Dominicano, y ha sido un Estado como la banderita, como Natrate, como el Plan Renove, como las Garcita, como los Pollitos, y todos esos proyectos, como los corredores, como los corredores, donde el gobierno se asocia con sindicalistas, a diferencia nuestra, quien le habla a ustedes, siempre se ha mantenido al margen de eso, inclusive al margen de la repartición de miles de millones de pesos, que desde el Intran y el Ministerio de Industria y Comercio, se está haciendo ahora mismo entre dirigentes choferiles, aproximadamente casi 3 mil millones de pesos, se le han entregado en facilidad a los dirigentes choferiles, y por eso usted ve ese mutis, ese silencio, frente a la situación que vive la clase choferil en la República Dominicana, nosotros decidimos, en la CNTT, mediante asamblea, mantenernos al margen de eso, porque sabíamos, que cuando llegara esta fecha, íbamos a decir como dijo el chino, toma tu reloj, si es así, toma tu reloj, porque hoy por hoy, nosotros tenemos un sector choferil, que va a desaparecer en la ciudad de Santiago, y no, y entendemos que la ciudad tiene que desarrollarse, reitero, pero ese pasivo social, va a tener que asumirlo el gobierno dominicano, o va a tener que asumirlo, los empresarios rentistas, que hoy se arzan con el santo y la limosna, en la ciudad de Santiago, y pretenden dejar en cuero, dejar en la calle, a miles y miles de hombres, que no han tenido las facilidades, del gobierno de Leónel Fernández, las facilidades del gobierno de Danilo Medine, las facilidades de Hipólito Mejía, y de los gobiernos de turno, que han construido empresariados, que han construido portentados empresarios, en la República Dominicana, extrayendo los recursos del Estado, como va a ocurrir con el monogíneo teleférico. Y en esa reunión de Santos, del ministro de la presidencia, en tu despacho, en las oficinas de la CNTT, ¿qué se vislumbra? Proyección de término de la obra, porque también, a esa obra le queda todavía cerca de un año, para ser concluida. Sí, pero desató la alarma, de choferes, transportistas e inversionistas, la llegada de unos vagones, hace dos semanas, aquí estaba todo tranquilo. Sí, pero tú sabes que eso es para llenar, tú sabes que eso es para llenar, los santiagueros, de frente a la elección. Pero ahí están los, ahí están los vagones, y esos choferes, en el caso de la Ruta F, no tienen nada concreto, nada concreto, nada firmado, ninguna garantía, de a dónde van ellos, de a dónde irán ellos, cuando se prenda ese monofiel, ese teleférico, y se convierte en ese negocio, en ese negocio lucrativo, en esa otra empresa, ellos van a pasar a hacer un pasivo social. Un pasivo social, exactamente, y en cuanto a la reunión con el ministro de la presidencia, una reunión afable, inédita, lo podemos considerar inédita, porque nunca habíamos visto un ministro de la presidencia, moverse él solo, sin seguridad, y sentarse inclusive en la silla que yo utilizo, en la oficina, con choferes, con personas sudorosas, con hombres trabajadores, de manera cercana, con lo que le da una galleta, a los funcionarios de Santiago, y a los funcionarios del país, del gobierno de Luis Abinader, que se han sentado en los ministerios, se han sentado en los espacios de la presidencia pública, y la han abrazado, y la han encerrado, y desde ahí se consideran principitos, han olvidado que son servidores públicos, han olvidado que se pagan con los recursos nuestros, con los recursos de nosotros los contribuyentes, y hoy se han endiosado, y cuando yo estaba al lado, viendo ese ministro de la presidencia, interactuando con choferes de a pie, y diciéndole el 7 de febrero, volveré, y me voy a sentar con usted, y firmaré un documento público, asumiendo el pasivo social, que representará el teleférico y el monoriel, esas fueron sus palabras, y eso yo no tengo tampoco por qué dudar de él, ni por qué dudar de nadie, aunque el ejercicio de los políticos, es la mentira, es el engaño, es la expoliación de los bienes públicos, esa es la manera, el modo vivendi, el modo operandi de los políticos, actuar con falsedad, actuar con saña, a la hora de mentir, y de traerle el sudor a los trabajadores, y de robarse los recursos del Estado, yo no tengo por qué dudar de ese ministro, porque en él he visto una persona sencilla, una persona que se presenta como el discípulo, o el funcionario, que emula, que imita de manera más certera y más precisa, al presidente Luis Abinader. Tú sabes que yo, que tengo 40 años viendo esta, el desarrollo de esa ruta, cuando apenas eran 4 o 5 rutas, en Santiago, y que había un servicio que se llamaba, no la banderita, sino la, o la trate, que yo iba a la universidad, desde la avenida, hermanas Mirabal, con escalante, hasta la universidad, que daba una vuelta grandísima, para llegar allá, y esa, ese servicio, y pagaba una peseta, y después, y después, el servicio de los carritos de la U, que me dejaban en la puerta de mi casa, el, ese servicio, ese trabajo, esa labor, si bien, como decía Jaime Casanova, hace un momentico, esos padres trabajadores, son los que han parido, a muchos de los profesionales, que hoy, regentean la actividad profesional de Santiago, son los padres de esos, de esos grandes profesionales, sin embargo, el legado de ellos, es una labor, que se transfiere, de padres a hijos, de padres a nietos, de vainas, eso es una cultura, que ha seguido ahí, y no debe, dársele una patada, ese no puede ser, el mensaje de esta sociedad, a gente que le quedan, 10, 15, 20 años de vida útil, no puede ser, y eso es mucho, eso es mucho, que es mucho, pero no puede ser, la mayoría, la mayoría se están dializando, por el trabajo mismo, usted sabe, usted sabe, por la naturaleza del trabajo, tú sabes lo que es tú, para ser día entero, tienen un brazo de un color, y el otro de otro, o se ponen una manga, de ese lado, porque pasan el día, sentados, algunos tienen, algunos tienen cáncer de la piel, pero lo importante es, Ángel, que en un momento, yo le decía a un payaso, que me estaba entrevistando ayer, en telemicro, y que llamaba, a los choferes delincuentes, robaditos, y atracadores, yo le decía a ese señor, ayer, mira hermano, mira hermano, hay que, hay que saber, hay que saber, hay que tener, dos malditos cojones grandes, para llamarle, a una persona, que se levanta, a las 5 de la mañana, y se acuesta, a las 10, a las 11 de la mañana, trabajando, cuando en este país, todo el mundo, quiere vivir, de ser estrella, de redes, de redes celulares, de tener una botella, en el gobierno, vivir cómodo, y ver ese, ese cuadro, que tú presentas, de gente, porque, si el fuego, se construyó, con gente que vinieron del campo, con valores, que le enseñaron a trabajar, que le enseñaron, que la única vía, el único medio, para obtener los bienes, y servicio, y pagarlo, era trabajar, que era trabajar, ganarse el dinero, trabajando, y cuando usted ve un hombre, que agarra, a la día, a la es, que trabaja 14, 15, 16 horas, trabajando, trabajando, pudiendo hacer otra cosa, de poder dedicarse a otra cosa, yo creo que merece, un poquito de respeto, merece un poquito de dignidad, merece un poquito de consideración, y a esa consideración, que nosotros estamos apelando, del gobierno dominicano, y de los empresarios, santiagueros, algunos, que se van a alzar, con el proyecto del Monoriel, sin saber, cómo se construye una ruta, cómo esos hombres y mujeres, durante 38, 39 años, que usted reseña, Ángel, han hecho la ruta F, por ejemplo, han hecho esa ruta, y construir otra ruta, porque el Monoriel, no es otra cosa, que una ruta, encima de otra ruta, porque nace encima, de la ruta de 100 fuegos, en la gloria, y concluye, donde termina la ruta F, aquí hay 32 rutas, en Santiago, el Monoriel, va a ser una ruta más, porque también, se le está vendiendo, a Santiago el Monoriel, como una solución, en materia de tránsito, y transporte, así se publicitó, así se creó, una narrativa, de que cuando el Monoriel se construyera, ni a Colorado, ni a puñal, ni a tamboril, no solo el perímetro de la F, solo el perímetro de la F, pero se ha vendido, como una solución vial, los santiagueros están esperando, que el día que se prenda el Monoriel, van a desaparecer los tapones, y van a desaparecer, todas las desgracias viales, que hay en esta ciudad, imposible, imposible, y nada, oiga, nada más contrario, a la verdad, porque eso es solo una ruta, quedan 31 más, por donde no va a pasar el Monoriel, quedan 350 mil carros privados, circulando en la ciudad, queda la entrada a la ciudad de Santiago, diaria, la entrada diaria, de entre 78 mil, 84 mil vehículos, que vienen del interior, queda la circulación anárquica, y caótica, del tránsito, que no tiene autoridad, ¿qué pasó con el proyecto de Uravo? Quedan, quedan las angostas calles, de la ciudad de Santiago, construida para coche, y la solución, tiene que ser necesariamente, la construcción de túneles, elevado, pasos a nivel, y al menos, al menos, dos puentes más, ese tipo de solución vial, es que había que darle, a la ciudad de Santiago, que muy fácil, se le daba, con 38 mil millones de pesos, 38 mil millones de pesos, premio mayor, diría la Lotería Nacional, a un empresario, que no, eso no va a resolver, ningún problema, en la ciudad de Santiago, más que darle, vitosidad, más que darle, remozamiento, y poner a los santiagueros, más comparones, de lo que son, pero solución, en materia vial, no es, no es, ni será, seguiremos, con los tapones, seguiremos, gastando los recursos, que estamos cogiendo, en préstamo, que ya va en 34 mil millones, de dólares, en cosas, que no resuelven, ningún problema, sería, como, como ponerse, un traje, con el cuerpo sucio, la ciudad de Santiago, se está poniendo, un traje, con el cuerpo sucio, porque seguiremos, con los taponamientos, y seguiremos, con toda esa problemática, si no tomamos, el tema a fondo, si no planificamos, la ciudad a corto, a mediano, y a largo plazo, con un plan integral, de tránsito, y transporte, que contemple, esas intervenciones, y esas obras, que si son necesarias, y que si van a quedar, como uno de la ciudad, siempre, porque el sistema, de transporte, del teleférico, es el más oneroso, del mundo, es el mantenimiento, más caro, el monoriel, va a tener que ser, y guiado, toda la vida, y el teleférico, ni hablar, y no tiene, tasa de retorno, es una inversión, que se va, al vacío, porque el pasaje, siempre habrá, que subsidiarlo, y siempre, los asientos vacíos, como ocurre, con la onza, va a tener, el Estado, que buscar esos cuartos, sin embargo, esa rutica F, ha movido, 305 mil habitantes, que tiene, que tiene, cienfuegos, durante 38 años, y no le ha pedido, un peso al gobierno, para hacer eso, esa rutica, es la que había, que transformar, es la que hay, que transformar, y es la que hay, que apoyar, si, pero mira, hay, hay, tú tocas temas, trascendentes, que, que, pernosamente, la clase, dirigente de Santiago, los ha, oddiado, los está oddiando, los ha olvidado, temas como, la solución, de los elevados, planificados, que están en Santiago, hace mucho tiempo, y que fueron, una de las primeras demandas, que ustedes levantaron, como movimiento, sindical, ahora, yo vi al gobierno iniciar, la ampliación, de las, de la avenida, que lleva a Gurabo, yo me, yo iba para Puerto Plata, por una emergencia, que se le presentó a alguien, hace un par de semanas, y yo me cogí, más de una hora, de H, ahí, en la intersección, hasta llegar, a la circunvalación, para coger, la carretera, turística, para ir a, a un hotel, ahí, a llevar unos documentos, que se habían quedado, en Santiago, y me tomó menos tiempo, de la circunvalación, a Puerto Plata, que la que yo me tomé, de la circunvalación, ahí, a, 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 al centro de la ciudad, o sea, que van a hacer con esto, que pasó con esa carretera, que se iba a construir, bueno, es que no es un anuncio, y en un anuncio está, salvo, eh, salvo, que el gobierno de Luis, si gana la reelección, retome ese tema, por eso está, donde se, donde estaba, hace cuatro años, está igualito, y así están, la mayoría de la problemática, de la ciudad de Santiago, porque el gobierno municipal, poco ha hecho, por esta ciudad, salvo recoger la basura, y hacer murales, esa ha sido su gestión, hacer murales, eh, y una batería mediática, claro, que presenta a Santiago, con un dron, firmando la emeralda, firmando la trinitaria, firmando obras privadas, firmando el monumento, desde el aire, diciendo que Santiago, está leyendo, Santiago, está bonito, pero los problemas ancestrales, de esta ciudad, están ahí, los problemas ancestrales, de esta ciudad, ustedes los conocen, cuáles son los problemas, los problemas de esta ciudad, la contaminación, del río Yaqui, ahí está contaminado, cuáles son los problemas, de esta ciudad, el hospedaje Yaqui, un antro, en el corazón, de la ciudad, el antro, en todo el sentido, donde las FK, conviven con los alimentos, que consume el Santiago, cuáles son los problemas, de esta ciudad, callecitas, como la Jacuba, como la Belén, como la Máximo Gómez, como la Benito Monción, angosta calle, que ha debido, estarse planificando, y desarrollando, esta ciudad, cuáles son los, cuál es, el problema de esta ciudad, o el más grave, el mismo que tiene, el Distrito Nacional, que no tiene, el sistema pluvial, que ya tiene, un millón, 180 mil habitantes, y el sistema, de drenaje, de esta ciudad, se construyó, cuando apenas, esta ciudad, tenía 150, 200 mil habitantes, y sigue siendo, el mismo sistema, de drenaje, que tenemos, y la mayoría, de las aguas negras, se descargan, en el río Yaqui, y no hay, un plan, porque nadie, está planificando, construir debajo, de la tierra, ningún alcalde, del Distrito Nacional, de la capital, de la República, ni ningún gobierno, está pensando, en construir, en la capital, el sistema de drenaje, que necesita, y por eso, usted ve que cada vez, que cae una lluvia, usted ve, en el Gran Santo Domingo, todo el mundo, ahogándose, los carros viajando, como si fueran papelitos, igualmente, en el Distrito Nacional, y eso está pasando, en Santiago, y ya está pasando, en San Cristóbal, y está pasando, en San Pedro, y está pasando, en Moca, y está pasando, en La Vega, porque todas, esas obras, que hacía Balaguel, que hizo Trujillo, oye, que hizo Trujillo, que hizo Balaguel, y que de alguna manera, Leónel le dio continuidad, algunas cosas, algunas cosas, eso no se está haciendo, aquí tenemos un país, un país, de pasarela, pero los problemas, no vale, en materia de vialidad, en materia de alimentario, en lo que tiene que ver, con nuestra frontera, en lo que tiene que ver, con la salud, con la educación, han borrado, Juan Pablo Duarte, de los libros de texto, han borrado, la historia, y se ha reescrito, la historia, y estamos creando, una generación nueva, sin compromiso, ciudadano, sin compromiso, con la patria, este país, está mal, Ángela Costa, este país, está muy mal, y nuestro gobernante, cada cuatro años, los que están, estornándose, a ver si consiguen, un puesto, para mejorar, su vida, y la de su familia, para proyección, social, para espacio político, y para engrosar, a su cuenta, millones, y millones, de pesos, de los recursos, de los contribuyentes, no hay compromiso, con el país, y mire, ese problema, del sistema pluvial, de alcantarillado, de la capital, y Santiago, es un problema serio, y en el caso, de Santiago, todos los problemas, están ahí, todo es anuncio, y ahora, que estamos en un torneo electoral, que tenemos dos candidatos, a la alcaldía, nosotros no tenemos esperanza, de nada, porque es que todo el mundo, quiere llegar a la alcaldía, para lo mismo, para lo mismo, y llegan comprometidos, llegan atados de la mano, y no pueden realizar, el gobierno municipal, que esta ciudad requiere, y demanda, porque llegan a la alcaldía, a buscársela, y llegan al buen vivir, ya usted ve, que antes de ganar, están construyendo, cientos de empresas de carpeta, para ver como que se van a robar, los cuartos de la alcaldía, pero no, piensan en la ciudad, no piensan en el país, no piensan en los ciudadanos, de la República Dominicana, que emiten su voto, que votan su voto, esperanzado, esperanzado, en que el país va a cambiar, en que la ciudad va a cambiar, esa es la realidad, en la contra. Gracias Juan, un gran abrazo patrón, tenemos que terminar la idea, porque la verdad, que tú, con el tema de la necesidad, que tiene Santiago, de un nuevo par de puentes, hay que ponerlo en perspectiva, y que las autoridades lo entiendan, porque lo peor que está pasando, en Santiago también Juan, es, que ya no contamos con Ana y Muñoz, no está Mauricio Estrella, no está, el diablo Benoit, no hay nadie pensando en la ciudad, nadie pensando en la ciudad, eso que tú dices, de un puente, señores, hay que volver, ya la avenida Antonio Guzmán, y el puente, que la conecta, con Santiago, no dan abasto, hay que ver el tapón que hay, no, pero que está diseñado, Ángela Costa, desde el gobierno de Balaguer, hay un puente diseñado, bajando la Francia, hacia Nibaje, cruzando el río Yaqui, que la naturaleza, te dice que hay un puente, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, y está diseñado, y la naturaleza, hay el puentecito ese, que se hizo de la otra banda, que conecta a la otra banda, que ahora es peatonal, eso deben convertirlo, en un verdadero puente, eso debió hacerse un puente, un verdadero puente, esos son los dos puentes, para conectar, a la zona, de, 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 la joya y Baracoa, por una vía directa, a otro acceso, igual que el que tú estás refiriendo, correcto, entonces, no, ciertamente, no hay nadie pensando en Santiago, yo voy a tener que, en el país, en el país, bueno, pero usted se fue para la capital, y no dejó bófano aquí, usted me ha dejado solo, a mí, en los fines de semana, usted sabe que estoy ahí, vamos a hablar de eso, hermano, tuvimos, tuvimos, al senador de Santiago, cuál es el nombre de él, hay senador en Santiago, hubo uno de aquí de Santiago, que fue el senador, y el presidente de la cámara, durante un tiempo, hubo un senador, Eduardo Estrella, ah, sí, 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 los santiagueros, no se enteraron, los santiagueros, no se enteraron, que Eduardo Estrella, era su presidente, de la cámara, siempre lo hemos visto, detrás de Luis, porque todos los candidatos, y todos los perremeítas, solo quieren ponerse detrás de Luis, porque Luis es el único, que marca, fuera de Luis, los candidatos, en esta municipal, y los candidatos, te va a dar una atención, Ángela Cota, como nunca la ha visto, porque la mayoría, de los candidatos, son insípidos, son insípidos, son incoloros, y son inodoros, por eso usted lo ve detrás, detrás de Luis, como se mantenía, Eduardo Estrella, sin ninguna impronta, importante, más que haber endeudado, el país, por más de 30 mil millones, de pesos, después que decía, todo lo contrario, como discurso, eso es lo grande, Juan, pero usted no era un candidato, síndico, Santiago, sí, pero no encontró, el reparto de un partido, y tuvo que, sí, lo encontramos, de la fuerza, lo encontramos, de la fuerza del pueblo, y lo encontramos, de seis o siete, partidos de izquierda, y lo encontramos, en el PRD, que yo no soy, no me meto en nada, para no llegar, hasta el final, yo no soy, no puedo ser un candidato, con un candidato, no, yo no, si yo asumo algo, lo asumo, con toda la responsabilidad, y todo el carácter, que me, que usted me, que usted me conoce, claro, pero sí, pero sí, pero tenemos, espero en Dios, que Dios no me, no me lleve, en los próximos cuatro años, y ya veremos, ya veremos con Dios, un abrazo, Juan, gran placer, patrón, cuánto aprende uno, con usted, cada noche, que tenemos la oportunidad, un abrazo, gracias, un placer, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato, gracias, gracias, Gracias por ver el video.